¡MÚSICA! ¡MÚSICA! Mucha atención. Una de las noticias que más polémica generó durante el fin de semana fue la agresión de la que fueron víctimas dos agentes de tránsito de la Ciudad Señora durante la madrugada de este domingo. Esto fue lo que pasó. Los agentes de tránsito John Jairo Grisales y Juan Carlos Lozano estaban asignados a servir de apoyo en un operativo realizado por la policía. En dicho procedimiento fue inmovilizado un vehículo, según las autoridades, por no contar con la debida documentación. Los agentes de tránsito escoltaban la grúa que transportaba la motocicleta inmovilizada hasta los denominados patios de tránsito y fue en este trayecto cuando se presentó la agresión a los servidores públicos. Los agentes de tránsito recibieron una llamada por parte de la policía para prestar apoyo a un procedimiento de inmovilización de un vehículo a la altura de la carrera novena. Ellos acudieron en la grúa, realizaron el procedimiento de inmovilización del vehículo. Cuando se disponían a trasladarse a los patios a la altura de la carrera 10 y 7, fueron alcanzados por el sujeto al que se le había hecho la inmovilización, atravesándoles una moto a la grúa y de manera inmediata, una vez se disponían ellos a atender esta anomalía, fueron agredidos con arma blanca los agentes Grisales y el agente Juan Carlos Lozano. Los agentes recibieron varias heridas con arma blanca y fueron trasladados al Hospital San José de Buga. Sufrieron heridas, uno a la altura del pómulo, con una fractura y un corte, y el otro recibió ocho cortes no profundos en la cabeza, el cuello y en las extremidades. Desde el gobierno municipal fueron rechazadas las acciones de agresión contra los agentes de tránsito. El secretario de Movilidad invitó a las personas que sientan que sus derechos han sido vulnerados por los agentes de tránsito o cualquier otro servidor público a que haga las respectivas denuncias ante los entes de control y evitar tomarse la ley por su cuenta. Yo hago un llamado a todas las personas a que no hagamos apología a la violencia contra los agentes de tránsito, los medios de comunicación, las redes sociales, las páginas en Facebook, que cuando se tenga conocimiento de un hecho supuestamente por un abuso se acuda a las entidades y autoridades competentes para instalar respectivas quejas y hacer los respectivos procedimientos disciplinarios o contravencionales. No podemos seguir alimentando este tipo de odios. Durante el presente año han sido constantes los ataques contra los integrantes del cuerpo de tránsito de la ciudad de Buga. Durante este año ya hemos recibido alrededor de cuatro agresiones a agentes de tránsito, donde han resultado fracturas, lesiones, hematomas y hoy una cosa totalmente rechazable y una cosa muy lamentable con agentes de tránsito con heridas por puñalada con arma blanca. Los agentes de tránsito John Jairo Grisales y Juan Carlos Lozano continúan siendo atendidos en el Hospital San José de Buga. Las autoridades realizaron un despliegue para dar captura a los agresores que huyeron del lugar de los hechos y quienes podían enfrentar cargos por tentativa de homicidio. Frente a los hechos presentados el fin de semana, donde fueron heridos dos agentes de tránsito al parecer por un hombre que fue requerido en un operativo, la Secretaría de Movilidad continúa en la tarea de fortalecer la atención de los funcionarios ante los hechos que se presentan a diario en la Ciudad Señora. Afortunadamente las heridas recibidas por los guardas Grisales y Lozano no fueron de gravedad. Así lo dio a conocer este martes el secretario de Movilidad de Buga. Los guardas se encuentran en una situación estable, afortunadamente las heridas no fueron de muerte, hubieran podido ser muy graves, gracias al señor no ocurrió. Se encuentra en observación, el agente que tuvo la lesión en el pómulo estaba pendiente de una cirugía y el agente que recibió los cortes diversos en el cuerpo sigue en observación pero en un estado normal, estable. Para el secretario de Movilidad se hace necesario reforzar el trabajo pedagógico, no solo con la comunidad sino con los integrantes del cuerpo de tránsito, como se ha venido realizando en los últimos días. Pedirle a los particulares que así como estamos nosotros tratando de crear esos canales de mejora, la sociedad también adquiera una posición de paz, una posición de tolerancia, una posición de entender que las quejas y reclamos tienen unos mecanismos y que las vías de hecho y la violencia bajo ningún punto de vista debe ser justificado. Como siempre lo hemos reiterado, cualquier queja, abuso, autoridad, denúncielo, denúncielo ante las instancias pertinentes. Todas las quejas que han llegado se les da el trámite y el debido proceso ante la Oficina de Control Interno Disciplinario, la personería cuando conoce de ella, la Procuraduría. Frente al incumplimiento de las normas de tránsito adicional a la vida nocturna de muchos conductores, se hace necesario un trabajo en equipo con otras autoridades. Los organismos de seguridad han tomado atenta nota la necesidad de fortalecer algunos controles porque en algunas obras con el consumo de licor, con el consumo de sustancias alucinógenas, se pone en riesgo la seguridad y la tranquilidad de la colectividad. Ese es el llamado que hacemos, un llamado de paz, no de represarias de ningún punto de vista, como alguna persona neciamente ha querido manifestar en Reno. De ninguna manera estamos para trabajar sobre todo en defensa del Estado Social Derecho, de las personas, del usuario y haciendo un llamado general, con la mano en el corazón lo reitero, a no hacer apología a la violencia. Una vez más, Julián Rojas invita a conductores y peatones a que se sumen al buen uso de las vías y a acatar las normas que regulan la circulación en las mismas. Esto es un llamado a que sigamos de la mano con este tema, sigamos trabajando y apostándole a que una ciudad señora como la nuestra no tenga este tipo de hechos que lamentar y donde la educación siga primando de parte y parte tanto de los funcionarios como de los ciudadanos del común. El hecho ocurrido el fin de semana es una prueba más de intolerancia del ser humano a la hora de ser requerido por una autoridad ante la violación de las normas de tránsito. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. En el barrio Santa Bárbara del municipio de Huacarí, luego de un intercambio de disparos, fue capturado Jonathan Bolaños, quien tenía una orden judicial por el delito de concierto para deliquir y tráfico de estupefacientes. En el municipio de Huacarí, durante la realización de planes de registro de identificación a personas y vehículos y luego de una intensa persecución e intercambio de disparos, los uniformados lograron la captura de Jonathan Bolaños, natural de Chachagüí, Nariño. Esta persona resultó lesionado a causa de la reacción de los policiales del cuadrante, además de hallarle en su poder un arma de juego tipo revólver con cuatro vainillas percutidas y una sin percutir. Este joven de 25 años se movilizaba en una motocicleta RX100 de color azul, en compañía de otro sujeto que logró escapar del lugar de los hechos. El capturado estaba requerido por orden judicial emitida por el juzgado penal municipal número 2 de Pasto, Nariño, por los delitos de concierto para delinquir y tráfico, fabricación y oporte de estupefacientes. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Un informado desde la policía lograron recuperar una motocicleta Honda C-70 en el barrio Fue Mayor. En la carrera dotada con calle 20, luego de un plan de registro y control, se logró la recuperación de una motocicleta C-70 de placas ZDQ86 modelo 92, vehículo avaluado en un millón de pesos, que se encontraba abandonado en la vía pública, la cual estaba reportado por hurto. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. Hacemos nuestra primera pausa comerciales, en instante regresamos con más en CNS Noticias Buga. Surti, 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 Surti Familiar Lo mejor para comprar y tu dinero rinde más Variedad de economía, Surti Familiar Creer en Mundo Mujer es creer en el progreso de miles de colombianos. Apoyamos sus sueños y metas con créditos, cuentas de ahorro y CDT. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018-910-666. Y ahora con más puntos de pago, aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe. En Buga, carrera 12, número 539. Teléfonos 227-4590, 227-4554. Servigenerales SAESP, la diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava 8-54 Restaurante Don Carlos Domicilios 227-3248 y 237-0635 Celular 317-692-7250 A buen ritmo marchan los trabajos de instalación de las redes eléctricas que permitirán iluminar el sector entre Puente Abadía y Crucebar. Otro motivo más que tendrán propios y visitantes para subir a este sector medio del municipio. Entre Puente Abadía y Crucebar se viene adelantando a buen ritmo los trabajos de instalación de postes y cuerdas que eran parte de las redes de iluminación de este sector medio montañoso del municipio de Buga. Para dejar iluminado este recorrido de aproximadamente 3 kilómetros se utilizarán 2.100 metros de cable trenzado por uno de acero, 57 lámparas LED. En total, 8 personas de Buga hacen parte del equipo de trabajo que viene realizando Electroingeniería de Tuluá a través de Electrovit de Buga, quienes durante 8 horas diarias están cumpliendo la jornada para tener en poco tiempo iluminado este trayecto que durante los últimos tiempos ha sido atractivo para propios y visitantes. Con este proyecto, los caminantes y ciclistas tendrán otra razón más para salir a practicar una actividad deportiva al aire libre sobre la vía que el batallón conduce a Crucebar. William Hurtado Loaiza, Sense Noticias Buga. El milagroso fútbol de salón alcanzó otra victoria al enfrentarse durante el fin de semana al equipo Tuluá-FS. Con este partido finalizó la primera ronda del Campeonato Nacional. Ocho goles por cuatro le dieron la victoria al milagroso fútbol de salón durante el partido que se cumplió la noche del sábado en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina. El equipo local enfrentó en esta oportunidad a Tuluá-FS. Ha sido complicado para nosotros en esta primera ronda. Nos encontramos, antes de empezar el partido, en una sexta casilla, prácticamente fuera de la clasificación. Hoy ya respiramos mejor, el equipo se ha soltado, hemos tenido algunos inconvenientes, aspectos de entreno, jugadores nuevos en el equipo que se están acoplando. Pero bueno, de eso se trata, de eso, de ir mejorando. Y hoy creo que el equipo ha ido en alza, como te digo, y esperamos, pues, lograr lo más importante, que es la clasificación. Para el director técnico del equipo visitante, el marcador final dependió en gran parte del arbitraje, afirmación que fue rechazada por el profesor Luis Mario González. Tener un partido planteado, yo creo que fue un partido muy parejo, que la diferencia la marcaron los jueces, los errores arbitrales, cuatro errores arbitrales, cuatro goles de ellos. Y creo que eso fue lo que nos propinó la derrota hoy. Bueno, como todo equipo que pierde, siempre se le echa la culpa al árbitro, pero gracias a Dios aquí todo el público observó, marcador amplio, 8 por 4. Una baja importante para el milagroso dejó el partido con la lesión que sufrió en una de sus piernas el jugador Wilmer Cardona. Con este encuentro entre el milagroso y Tuluá, finalizó la primera ronda del campeonato nacional. La próxima fecha se cumplirá el sábado 1 de julio, en donde el equipo bugueño tendrá que enfrentar a Palmira. El próximo partido va a ser el 1 de julio acá en la ciudad de Guadalajara de Uga, en el superclásico que nos tocó contra el equipo de Palmira, y a los 15 días nos toca en la ciudad de Palmira otra vez contra ellos. Mientras, Tuluá enfrentará como local a Real Caldas. Creo que quedamos de cestos con este resultado, por detrás de un punto milagroso, viene la jornada de superclásico contra Real Caldas, y a seguir trabajando, a seguir corrigiendo errores, que ya partidos tras partidos se ven, y eso es que trabaja dentro de la semana, esperamos ya afrontar el fin de semana a Real Caldas en Tuluá, con toda la motivación y sacar los tres puntos. Se espera que los bugueños acompañen el próximo sábado 1 de julio el milagroso en uno de los denominados clásicos. La boletería será distribuida de forma gratuita por el Instituto Municipal del Deporte de Uga. Una de las curiosidades del partido entre el milagroso y Tuluá es que el director técnico del equipo visitante fue jugador del conjunto bugueño. Dialogamos con Tomás Gutiérrez sobre cómo fue esa experiencia de enfrentarse al que hasta hace poco tiempo fue su equipo. Yo jugué tres años aquí en Milagroso, y esta vez me tocó enfrentarlo no jugando, sino el director técnico, un poco raro porque siempre llegué aquí con mi hijo a mi casa. Hoy llegué siendo rival y fuera de eso, no siendo jugador, sino siendo director técnico del otro equipo. Y una experiencia muy grande, todo eso es gracias a Dios. A propósito de fútbol, durante el fin de semana fue inaugurada una nueva versión del torneo municipal Copa Centro. Acompañamos a los deportistas, padres de familia y entrenadores en las actividades. Con la participación de clubes de bugue y de municipios vecinos se cumplió la inauguración del torneo municipal Copa Centro de Fútbol. El evento deportivo inició con un desfile que salió desde el Parque José María Cabal hasta el estadio, en donde se cumplieron los actos protocolarios. Tenemos un total de unos 80 equipos participantes. Esperamos arrancar la próxima semana, a ver cómo podemos, que no nos llueva. Entrenadores, jugadores y padres de familia estuvieron presentes en este evento que durante el segundo semestre del 2017 congregará a diferentes clubes de la región en todas las categorías. Los deportistas en los 78 equipos que hay vienen siendo por ahí unos casi 2.000 jugadores, 2.000 niños participando en este torneo. Vienen de Darien, Calima Darien, vienen de Guacarí y apenas de afuera vienen los equipos. Esperamos de pronto en el caminar aparezca Yotoco, que siempre ha participado acá. Generar espacios de recreación y sano esparcimiento entre la población infantil es el principal objetivo de este torneo municipal. Pues este tipo de espacio para los niños es dar recreación, que no estén en las calles desde esa temprana edad que tienen, que estén entretenidos en el deporte, en el caso de nosotros el bútbol. Estos son el deporte incluyente, social, comunitario, entonces todo este tipo de procesos nosotros tenemos que estar vinculados con ellos, prestarles todo el apoyo necesario para que esto sea un éxito. Ustedes vemos, da realmente satisfacción ver todos estos padres de familia, todos estos niños y la familia unida en torno a ellos. Esto es lo que realmente es deporte incluyente. Culminado los actos protocolarios, se desarrolló un partido de carácter amistoso entre los equipos Guadalajara y Atlético Hebrón. Las inscripciones para participar en el torneo municipal Copa Centro de Fútbol siguen abiertas. ¡Los días esperamos! La Academia de Baile del Templo del Swing logró varios títulos en un evento nacional que se cumplió en territorio antioqueño. La agrupación estuvo en el podio en 11 categorías. La Escuela de Baile del Templo del Swing de la ciudad de Guadalajara de Buga participó en este evento que se llama Colombia Salsa Festival, la ciudad de Medellín, obteniendo 11 títulos significativos para nuestra escuela. Los integrantes de esta Academia de Baile, gracias a su compromiso y trabajo, dejaron en alto el nombre de la ciudad señora, además de seguir ganando experiencia. La experiencia de verdad es muy agradable, ya que fui campeón nacional en salsa solista semiprovisional y pues en el dúo. La experiencia fue súper maravillosa, o sea, fue un fin de semana lleno de aprendizaje, tuvimos la oportunidad de tener talleres con grandes artistas internacionales, campeones de bachata, Daniel y de Cire, tuvimos la oportunidad de tener un taller con ellos, la participación de todos fue excelente. Luego de superar Colombia Salsa Festival, que tuvo como ser el Departamento de Antioquia, ahora viene un compromiso internacional en los Estados Unidos. Como siempre, como lo recargaron nuestro director, con disciplina y disciplina, y pues salieron fuertes para dejar el nombre en Colombia en alto. El proyecto es muy grande, de ir a una competencia internacional, tenemos que trabajar muy duro, con recursos y todo, pero en eso, con nuestro director John Harold, podemos trabajar para poder cumplir ese sueño de ir a una competencia internacional. Pese al poco tiempo de trabajo, el Templo del Swing tiene claro los objetivos. Nosotros tenemos un año de conformación como escuela, y la verdad es que el proceso ha sido significativo, el haber estado en Medellín y habernos enfrentado a escuelas de muchos años de trayectoria y haber obtenido 11 puestos en las categorías en las que íbamos, pues nos convencen o nos confirma mejor que definitivamente el Templo del Swing está formando grandes bailarines, grandes personas y grandes seres capaces de competir, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Tenemos un grupo, más que un grupo, una familia, que contribuye mucho en la formación, tanto personal como la unión en el grupo. Colombia Salsa Festival, donde el Templo del Swing logró ubicarse en los primeros lugares, ha quedado atrás, porque ahora el reto es internacional. Lo que nos motiva para ahorita participar en un evento internacional, como son los World Latin, que se realizan en la ciudad de Miami, en el mes de enero del próximo año. En seis meses, viajará este grupo de artistas a territorio norteamericano a representar a Colombia. Por eso, el trabajo comienza desde ya. Wili, de Don Pablo Aiza, CNS Noticias Buga. Nuestra segunda pausa comercial es, en breve regresamos con más en CNS Noticias Buga. Creer en Mundo Mujer es creer en el progreso de miles de colombianos. Apoyamos sus sueños y metas con créditos, cuentas de ahorro y CDT. Contáctenos en la web www.bmm.com.co o en la línea gratuita nacional 018000 910 666. Y ahora con más puntos de pago. Aproveche nuestra alianza con Móvil Red en todo el país. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer En Aguas Fuente de Vida En Aguas de Vuga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Vuga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios ¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional Establecimiento Público de Educación Superior Ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros 3 años Y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co Y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544 Extensión 111 ITA Profesional Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies. Porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales.com Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Vital Odontología Estética Integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Teléfono 238-8520 Vital Odontología Estética Integral Calle Cesta número 1636 Pide ya tu cita al 238-8520 Convenios con el Fondo de Empleados de Aguas de Buga, Juriscop, Cootra en Buga y Copserviandina. Gracias por continuar con nosotros. Este domingo finalizó el Campeonato Nacional de Patinaje, el cual congregó a centenares de deportistas de todo el país. Dialogamos con entrenadores, patinadores y padres de familia quienes entregaron un balance positivo del evento, pese a que debido a la lluvia tuvieron que ser canceladas algunas de las competencias durante el día domingo. Bueno, muy positivo para la ciudad este Campeonato Nacional. 668 niños con sus familias englanaron este escenario deportivo. Lo más importante, la economía de la ciudad se sigue moviendo, los hoteles, los medios de transporte, taxis, igualmente buses, pero lo más significativo son los grandes logros de los equipos bugueños. Muy buena la participación, pero además excelentes los resultados de nuestra gente de aquí de Buga y del Valle del Cauca. Seguimos siendo líderes en este tema del patinaje de niños y por supuesto seguimos forjando eventos deportivos desde aquí de la Buga Renovada. Súper la di con todos mis esfuerzos. Nos pareció muy bonita, nos han sentado muy bien, hemos estado muy bien en este lugar. Muy bien, el clima ha estado perfecto, las competencias han estado bien organizadas, los jueces han estado en su punto y todo perfecto. Más de 800 deportistas al nivel nacional está el nivel muy alto, el nivel está muy alto para lo que se viene con transición para el próximo año. Es una emoción nuestra. De la ciudad de Montería, la gente de aquí es muy amable, ya hemos, no es la primera que venimos, ya hemos venido varias veces y nos han atendido muy bien y el balance del equipo ha sido muy positivo y ahí vamos trabajando, seguir entrenando. Muy bueno, muy bueno, este podamos internacionales, ustedes que ven en Caito, en todas partes de Colombia, muy buenísimo, la mía me desgracia, me les fue bien a Giselle Caicedo Arango. Pues venimos del municipio de Cota, Cundinamarca, venimos en representación del club Col Skater y la ciudad nos pareció excelente, nos han acogido muy bien y nuestros deportistas les ha ido muy bien. Ha estado duro, un buen nivel. La primera vez que participamos con nuestras niñas, ocho niñas que trajeron al torneo y hasta ahora hemos tomado cinco medallas. Para ser la primera vez ha sido muy positivo. Venimos de Cali, ya hemos participado en varias competencias, tuvimos también en Panamericanos, aquí en Inolvuga y la verdad nos han tratado muy bien, nos ha ido muy bien. En el tema organizativo ha sido un excelente balance y lo más importante en lo deportivo, hemos visto como todos estos niños hoy tienen la posibilidad de participar con un gran nivel, a pesar de que cada una de las edades que están aquí están aún iniciando un proceso deportivo. Muy bien, muchísima gente, mucho nivel, excelente las competencias. Nosotros somos de Bucaramanga, somos el Club Sol y Luna de Bucaramanga, trajimos tres deportistas y llevamos hasta el momento cinco medallas. Yo me llamo Laura Vanessa, soy del Club de Pegasus de Cartagena y a mí la competencia me pareció bien porque a veces no se trata solo de ganar, sino de participar y hacer las cosas bien. Somos de Villavicencio y me pareció muy bonito Bucaramanga, más que todo la catedral. A mí me gusta la parte como hicieron la nueva pista porque la anterior casi no se podía aún entrenar bien. Las competencias se estudiaron muy bien, hay algunos que quisieron ganar, pero no siempre se puede ganar y Bucaramanga se ha tratado súper bien. El 26, 27 al 29 tenemos el Nacional Interligas, va a ser muy, muy importante en el mes de julio, terminando la feria empezamos ese evento nacional muy importante para Bucaramanga y lo que queremos es que cuando lleguen esos eventos nacionales, internacionales, ya tengamos un escenario con todo el tema de gradería, baños, camerinos, su estación eléctrica y sobre todo eso va a forjar mucho progreso para la ciudad. Creemos que con esa obra, en poco tiempo podemos pensar hasta en un mundial de patinaje en nuestra ciudad. Así llegamos al final de esta emisión de su informativo CNC Noticias Buga. Los espero en una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!